Buenos días. Hoy, vocabulario de muebles con Gonzalo Abad. Empezamos con muebles de salón. Salón. Sofá. Sillón. Mesa de salón. Estantería. Repetimos. Sofá. Sillón. Mesa de salón. Estantería. Ahora te toca a ti. ¿Qué es esto? Sofá. Sofá. ¿Y esto? Sillón. ¿Qué es esto? Mesa de salón. Estantería. Estantería. Esto es todo por hoy. Gracias. Gracias. Gracias.